Es decir, es decir, aquí viene descendiendo la familia Montaño en la isla del Encanto. ¿Cómo se sienten ustedes ahora con la próxima boda de la familia Maíz Marante? Emulsionada. Feliz. Están muy emocionadas. ¿Y a la última sobrina que nos queda soltera? ¿Qué le desean ustedes a Lina? ¿Qué le deseamos? Que sea muy feliz. Que sea feliz, feliz, feliz. Música y todo. Quítame el micrófono ya. ¿Qué le parece la fiesta de la bisopina Lina? ¿Qué le parece? Bueno, aquí nos estamos preparando para la boda. Para la boda del sábado. ¿Y usted cómo se siente? ¿Qué? ¿Usted cómo se siente? Ay, yo me siento muy feliz. ¿Y usted, Montaño? Bueno, muy contento, me duele todo. Nos da una belleza este. En la compañía tuya, imagínate un guapo de este que yo. Y con Gustavillo. Bueno, aquí está la mamá de la novia, muy emocionada. La locutora, la que está a mi izquierda, no puedo compararme a la plaga de ella, porque como ya voy a chocar, ¿qué va a hacer? Bueno, bueno, esta noche hemos tenido el disfrute de estar con ustedes todos de unidos aquí, que han venido a estar con nosotros en esta fecha tan importante como es la boda de Lina. Estamos muy agradecidos, estamos muy felices, porque de no ser ustedes aquí, pues todo, muy felicito. A mi amiga Nieve, diga algo a nombre de Alina, fíjate, pues estoy contentísima de ver a mi amiga, a mi hermana Carmen, tan contenta con todo lo bonito que le está quedando con Alina. Que se está casando con el amor de su vida, con el gusto tan grande de una familia tan bonita que está creciendo. Y con toda la familia, que yo sé que se hace muy feliz a Carmen y a Lina, así que estamos felices aquí con ustedes. Gracias. Bien. Les invitamos a un modo. Les invitamos a un modo. Hola, Gustavín, Sandy, Agüicuita. Y a Felipe también, una tarjeta de base de Felipe. ¿Quién es tú? Marmin. ¿Marmin? Sí. ¿Tú la entrevistaste? A ella no. Entrevístala porque tú no la conoces. Sí, él me conozco. ¿Quién tú eres? A ella no me acuerdo. Yo soy la hija de Nieves Martina. Oh, de Aure Martina. Sí, no, no, no. Toma, toma. Eh, Inbetween. ¿Inbetween? Sí. ¿Estás buscando novio? Porque yo me dedico a... No, no, yo estoy, yo estoy comprometida. Y por eso Inbetween. ¿Qué le deseas a Alina? Ay, bendito. Yo odio eso. Ay, le deseo que sean bien felices, que los quiero mucho. Y Gustaví está ansioso por hablar. Un momento. Vamos a poder. Vamos a hablar en spanglish. ¿Qué es su Alina? Fue suerte. Bueno, mucha suerte y, pues, nada, mucha paciencia. Paciencia. Mucha comprensión. Y nada, y que se quieran mucho siempre. Eso es todo. Y dice... ¿Qué pasó, gringa? ¿Qué te pasa? Deseo que ya aprendiste cocinar. Que aprenda. Que aprenda. Si no, aprenda. ¿Qué te pasa? Ya, ya. ¿Cuánto? ¿A qué tal cuente entre Alina y Eduardo? ¿Cuánto nombre? Cupido. ¿Cupido? ¿Qué tú le decías a Alina y Eduardo? Fuente, fuerte. ¿No le quieres decir cara? Dile, dile ahora. Dile ahora. Dile, men. Bueno, aquí está la novia. La novia radiante. Dile, que dice que le agarraron el brazo de Eduardo a la reina. ¿Cómo fue? Estamos todos. Bueno, aquí están los futuros desposados que dentro de dos días van a contraer matrimonio. Alina Marante de Maíz. Alina de Maíz. Alina de Maíz. Ah, Alina. Alina. Y Eduardo. ¿Cómo se sienten ustedes dos días antes de contraer matrimonio? ¿Qué se siente? A ver, ¿qué se siente? ¿Con cuánto qué hay que hacer? Mucha ansiedad. ¿Ansiedad? Sí. ¿No estás nerviosa? No, mucho dolor de cabeza. ¿Ya tú consideras que tú conociste bien Eduardo, que te vas a casar con él? Son cuatro años ahí. ¿Ya llevas cuatro años con él? De conocidas y dos de novia. ¿Ya lo has sometido a alguna prueba tú a él? ¿Más cuántas? ¿Y tú ahí, Eduardo? ¿Qué clase de prueba? Bueno, prueba, vaya de irte de farra con Cupido y con tus amigos, lo viene por ahí y deja la embarcada. ¿Cómo ha reaccionado ella? No muy bien, pero... Él no me lo ha embarcado, eso es un cuento. ¿De broma? ¿Eh? De broma, de broma. Bueno, yo lo único que puedo decir... La verdad que... Acuérdate que el día que yo te conocí a ti, que te confesé prácticamente. Yo sabía que tú eras un buen prospecto, Pajalina. Y estamos muy orgullosos de que entres en esta familia. Sabemos que ustedes van a ser muy felices y es lo que todos los que estamos aquí le estamos deseando. Mucha felicidad. Muchas gracias. Mucha comprensión, mucha tolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad tenemos que repetir la afirmación porque en estos casos suceden cuando... Pero ahora tenemos el matrimonio completo de los señores May y los papás de Eduardo, que nos van a dar sus impresiones de la boda de su hijo de Eduardo con la querida Alina. Gracias por la oportunidad. Definitivamente hemos conocido a un ser muy bueno, principalmente porque es muy religiosa. La oportunidad de conocer al resto de la familia y estamos muy orgullosos de que Alina forme parte de nuestra familia. A mi lado, mi esposa Fanny, que aparentemente no quiere decir nada, lo dijo con la sonrisa. Y pues yo aprovecho y le doy la gracia a todos los demás familiares que están con nosotros. Y repitiendo lo que dije ahorita, el sábado celebramos en grande. Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que las dos familias, Marante y May, se van a beneficiar de esta odio, como yo dije. Que son dos seres humanos pobres, que se ven que se quieren mucho. Ella está muy emocionada porque se va a casar. Y como yo dije ahorita, cuando yo conocí a Eduardo, que lo confesé, le dije, ¿cuáles son tus intenciones con Alina? Porque esta es la joya de la familia. Y dice, no, 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 mis intenciones son buenas, buenas. Estamos muy contentos con el matrimonio de Eduardo y Alina. Queremos a Alina mucho y sabemos que van a ser un matrimonio muy feliz. Bueno, tío, dime algo de la boda de Alina. Pues nada, todo muy lindo. La familia reunida, que es muy importante. Eduardo, la familia de Eduardo encantadora. Nunca había estado aquí, es preciosa la casa que ellos tienen. Nos sentimos felices. Y ya, ya esperando el sábado, que es la fecha final. Y que Dios los bendiga y que sean felices y felices estamos todos. Oye, tío, qué lindo tú hablas. Tú tienes que ver si uno, por favor. Yo creo que tú equivocaste la carrera de vendedores. Está bueno. Tienes que ver si uno, por favor. Qué bueno. Dos cosas, más dos cosas está bueno. Una era para el auditorio y el otro era para ser la boda. Ficado de play todo. Se hacía rico. Está bueno.